a no votar y adherirse a este acuerdo y no sufragar por dichos candidatos. Y sexto, en este contexto se solicita el cese y destitución de los candidatos a gobernador, alcaldes, diputados y regidores por no representar el interés general, político y social de nuestro partido y los valores revolucionarios de democracia y justicia social. ¿A dónde vamos con el sector popular? Tenemos nosotros que dejar muy claro que no estamos de acuerdo en las calumnias y los infundios que se hicieron a mi persona y por ende a todos los compañeros del sector popular. Cuando hablamos de recorrer el Estado, estaremos yendo con nuestros dirigentes municipales a nuestras organizaciones sociales y políticas en el Estado a informarles de este acuerdo y a pedirles que no voten por quienes no nos representan, que no voten por quienes se han dedicado a lastimar al voto duro del PRI. Déjame decirte que nosotros somos parte de ese voto duro junto con más compañeros, pero somos una parte que se ha lastimado. Ya vimos en días pasados al sector obrero hacer lo propio. De igual manera, el sector obrero es un voto duro del PRI, de esos que en las duras y en las más duras nos la jugamos con nuestros candidatos, pero hoy parece que los candidatos van por un lado y la militancia vamos por otro. Y entonces, si no van a responder los candidatos, ¿hacia dónde? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a tener de votar o van a apoyar a algún otro proyecto? Efectivamente, nosotros nos declaramos en abstención, en estado de abstención, mientras no se cumplan con estas demandas que tenemos en este documento y que se las estamos haciendo llegar el día de hoy al Comité Ejecutivo Nacional del Sector Popular, a la maestra Viviana Mondragón, así como a nuestra dirigente nacional, la licenciada Claudia Ruiz Macié, y a nuestro secretario general nacional del partido, el doctor Arturo Zamora, quienes en todo momento y quienes han sido testigos de este viacrucis que hemos vivido en este proceso interno y a quienes tenemos debidamente informados de lo que estamos haciendo paso a paso hasta llegar a este acuerdo que estamos nosotros enviándoles el día de hoy. Entonces, ¿es una abstención? ¿No van a irse a otro partido? ¿No van a apoyar otro proyecto político? No, déjame decirte y ser muy claro. Nosotros tomamos estas determinaciones porque no es posible que una compañera con cinco años de militancia firme un documento y teniendo la gran oportunidad de ser candidata a alcalde y habiendo recibido todo el apoyo del sector popular en el estado en sus actividades pasadas, firme un documento donde pide la destitución de un compañero, si tú quieres, como simple y llanamente podemos reconocer militante como es su servidor con 35 años de militancia. Es decir, ese edificio es nuestra casa. En esa casa yo he vivido innumerables acontecimientos, he tenido ahí jornadas arduas, días enteros, muchísimas reuniones de trabajo, años han sido de nuestra vida, 35 años, hemos crecido en un estado de oposición y no puede ser que venga una compañera con cinco años de militancia a pedir mi expulsión. No me parece justo y no lo vamos a permitir. Lo mismo con el candidato alcalde de Ensenada, un señor que se dedica a vender celulares y que se le ocurrió ahí a uno de los compañeros meterlo de candidato y ayudarle para que quedara en la candidatura y ahora con cero militancia viene a pedir que expulsen a su servidor. Y demás candidatos a diputados que no conozco, que en mi vida en 35 años no los he visto en el PRI, pudieran ser PRIistas pero no militantes y la militancia se siente lastimada con este movimiento avalado por un dirigente estatal que si bien, y lo reconozco, entró a través de un proceso interno, sin embargo podemos ver detrás de eso un sindicato donde siempre ha sido dirigente, donde la democracia no existe y donde es ejemplo pues de lo que no queremos los militantes que estamos en esta lucha, procesos internos limpios y transparentes. ¿Esto incluye a Guadalupe, Utero, que no firmó el documento? Yo tengo precisamente, Enrique, una copia del documento que sí lo firmó, lo firmó después, pero sí está firmado. Y bueno, pues Guadalupe Gutiérrez, que aparte, déjame decirte, le estoy facilitando las oficinas de la CNOP en Mexicali, que entre otras cosas y para los que no están informados, en 60 años no habían sido remodeladas, y es precisamente cuando entro yo de dirigente cuando se le dio la tan añeja propuesta de remodelarlas, de tenerlas decentes, acordes a los tiempos que vivimos y como te lo digo, lo que hicimos ahí por el sector popular y que lo seguimos haciendo, pues es nuestra casa, yo el día de mañana salgo del sector y ahí quedará para el dirigente que sigue para los próximos 30 o 40 años, no nos llevamos nada de eso y es una aportación que hacemos con mucho gusto a la CNOP y al PRI, que es nuestra casa. También comentarte que en todos estos años he tenido la oportunidad de dirigir diferentes organizaciones del PRI, como el Frente Juvenil Revolucionario, como el Foro Profesionales y Técnicos y como la CNOP de Tijuana y ahorita la estatal, en todos esos cargos he estado intensamente activo a favor del PRI y en todos esos cargos, y todos esos cargos han sido cargos honorarios, es decir, cargos donde no se cobra, no es como ser dirigente del partido donde tienes un presupuesto, donde tienes prerrogativas de ley y donde tienes recursos para ejercer, no lo es, son instancias donde uno se va adquiriendo cierta formación, va adquiriendo cierto trabajo y va haciendo una aportación a nuestro instituto político.